Ese eslogan me parece interesante porque le da mucha dinamicidad y además también le da la connotación de todo lo que es la articulación y la organización que despliega fe y alegría a través de sus escuelas, a través de sus acciones sociales y por supuesto a través de la formación y capacitación, el concepto con el que nace la radio, por cierto. Así que me parece, felicito mucho esa consigna, me parece muy interesante para que se nos está agotando ya la batería. Vamos entonces a continuar con los titulares. ¿Qué quedará para los demás? Un tremendismo del titular de punto de corte, que está vinculado directamente al hecho de la información de los trabajadores de PDVSA protestan por mejoras salariales. Este lunes los trabajadores de la filial de PDVSA industrial protestaron en su sede de Sabana Grande en Caracas debido a los bajos salarios que reciben. Los trabajadores protestaron en el edificio con la consigna, queremos aumento, aseguran que la directiva no acepta la propuesta de aumento salarial. Lo que otrora fuese la empresa mejor pagada, la de los mejores salarios, la empresa en donde todo el mundo quería trabajar, y todo el mundo quería trabajar porque, bueno, sin duda alguna, era de los mejores, de los más cotizados salarios. Ahora, bueno, ahora la protesta es por tratar de subsistir, por tratar de ver cómo pueden tratar de mejorar las condiciones. No vamos a poder ver si está, disculpen la distracción, pero es que estamos intentando poner a cargar el teléfono y no sabemos si está agarrando carga. En todo caso, lo sabremos si se desconecta. La información se difundió mediante las redes sociales, con videos que muestran a los trabajadores gritando consignas por el aumento salarial y debido a la crisis económica que atraviesa el país. Muchos entes gubernamentales han exigido aumentos de salario. PDVSA, Corpolep, Cantebé, Metro de Caracas, IFER, Caldía de Caracas, y podremos decir que hasta la Colonia Tobar, entre otras instituciones, han reclamado nuevas contrataciones colectivas, ya que la que poseen ha quedado minimizada por el alto costo de la vida, producto de una inflación que ya supera los cuatro dígitos. Pero de hecho, incluso si nos ponemos a detallar sobre la exigencia del reclamo de nuevas contrataciones colectivas, ya ni siquiera exigir nuevos contratos colectivos pudiesen cubrir todo este dilema, porque la hiperinflación conduciría a que en el momento, entre el proceso de inicio de negociación y finalización de la negociación del contrato colectivo, y el momento de la activación de las clasuras de ese contrato colectivo, ya lo que se hubiese ganado, se hubiese obtenido como ganancia, ya se diluye dentro de la hiperinflación. El problema fundamental en este sentido, y sería mi modesto aporte a la lucha que están desarrollando los sectores de los trabajadores, es que no comprender que ya no es un problema solamente de la pelea individual o semigrupal o corporativa de contrataciones colectivas, ya no tiene sentido, sino está en el marco de desarrollo de una política económica que garantice que el valor de cualquier trabajador, que el valor de cualquier trabajo y de cualquier trabajador, sea remunerado de manera digna, como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y que pueda entonces paliar por lo menos la canasta alimentaria, por no decir la básica, que es la que establece la Constitución. Ahora, el gran dilema es que en nuestro país hace ya más de 4 o 5 años no hay una clasificación oficial de la cesta básica. Según la última cesta básica, ya no recuerdo la cifra, el gobierno está suministrando seguramente mil veces más de lo que se establece en la cesta básica. El cálculo de la cesta básica hoy se hace con estudios de instituciones muy reconocidas, pero que no tienen la certificación o el aval gubernamental, porque al final tiene que ser el INE, tienen que ser las instituciones del Estado las que den la referencia de la canasta básica, y con base en ello se asigna el salario o debería asignarse el salario. Hoy, simplemente con el hecho de no mostrar los indicadores por parte del gobierno, no tenemos indicadores oficiales de inflación, no tenemos indicadores oficiales de devaluación, no tenemos indicadores oficiales de canasta básica y alimentaria, no tenemos ningún tipo de indicador sobre la situación de desnutrición, sobre los problemas de salud. O sea, este es un gobierno que ha negado por completo la posibilidad y la necesidad de que el venezolano tenga las herramientas para poder tomar la decisión y planificar. Lo que en la Constitución se establece como un principio fundamental, que es el hecho de que el gobierno debe suministrar la información de manera transparente de la situación del país y de lo que produce y de lo que se genera en el país, pues hoy simplemente no se cumple. Hoy el gobierno invisibiliza porque no tiene manera de maquillar ni de disfrazar ninguna de las cifras. Pero lo más increíble es que somos el único país en el mundo en donde cada vez que va pasando el tiempo vamos viendo cómo para la clasificación del país en las distintas tablas, en relación con los distintos indicadores, vamos quedando con las casillas vacías. Porque no hay suministro formal del Estado en relación con la información de lo que se vive en el país. Mientras tanto, entonces, emergen otros indicadores. Y es el Fondo Monetario Internacional, es el Banco Mundial, que se yo, es en el caso de Venezuela, el Senda, los que están suministrando los datos. Se montan muchos observatorios para levantar información, para tener algún criterio de aproximación en relación con los niveles de índice delictivo, de muerte, de asesinatos. Y el gobierno, entonces, no solamente no suministra la información oficial, sino que además desconoce y descalifica el esfuerzo que están haciendo otros por tratar de tener algún tipo de estadística que nos permita saber o comprender cuál es la realidad que está viviendo el país. Eso se hace en un gobierno autoritario y fundamentalmente en un gobierno totalitario, neototalitario. El neototalitarismo se desarrolla, entonces, con base en la pretensión de controlar, de tratar de controlar tu alma, pero ya no quieren apoderarse de ella, sino que por distintas vías están tratando de manipular tu alma, de conducirte al desasosiego, al aislamiento y a la absoluta sumisión a través del control social. Y parte del control social parte del hecho de la desinformación o la ausencia de formación oficial por parte del gobierno. Mientras tanto, el Ejecutivo Nacional ha otorgado una serie de bonos contra la guerra económica a los trabajadores públicos quienes indican que los mismos son insuficientes. ¿Quién mantiene la guerra económica tan cacareada por el gobierno? A ver, ¿qué mayor guerra económica que un venezolano no gane más de un dólar mensual? Que su salario equivalga, el salario mínimo equivalga a un dólar mensual, el monetario. Y con tickets valga dos. ¿Cómo podemos nosotros sustentar? O sea, a ver, ¿en qué cabeza cabe que un gobierno que tiene una Asamblea Nacional Constituyente, que tiene prácticamente todas las alcaldías, que tiene prácticamente todas las gobernaciones, que tiene el monopolio de la utilización de la fuerza, el monopolio de los recursos y de las fuentes de divisas, que tiene controlado absolutamente todo lo que son las fuentes productivas del país y que además maneja el 50% de la distribución del país y tiene un monopolio en las importaciones del país. Entonces, es víctima de una guerra económica que genera el hecho de que el salario en Venezuela hoy equivalga a menos de un décimo del salario en Cuba, ¿vale? Que si es una isla que ha sufrido 60, 50 años de bloqueo, de bloqueo formal, de bloqueo real, no estoy diciendo que lo que sucede en Cuba se justifique con base en ese bloqueo porque incluso ya ni siquiera debería justificarse después de tantos años en la isla. Pero hubo, por lo menos en Cuba, algunas razones para tomar medidas económicas muy fuertes porque había efectivamente un bloqueo. Aquí lo que ha habido es sanciones, una cuerda de corruptos, de ladrones y de pranes, violadores de derechos humanos. Ah, que se ha afectado algunas cuentas por las sanciones a los bonos. Bueno, pero la pregunta es, ¿en cuánto se ha afectado realmente la economía en relación con la transacción de los bonos? ¿Nuestra economía dependía de los bonos o qué dependía? Depende fundamentalmente de qué nuestra economía en el día de hoy. Vamos a hacer una pausa respectiva a esta hora y en el próximo segmento vamos con las informaciones de carácter regional.